Nos vamos a ir a una situación que ocurría este fin de semana. Una mujer fue atropellada, el hombre se fugó del lugar, pero hoy hubo novedades muy importantes. Con esa información llega Sofía Fernández. Buenas noches, Sofía, ¿cómo estás? Hola, Sofía, bienvenida. Buenas noches, a Gisela, a Julián y a todos en casa. Sí, lamentablemente tenemos que hablar de una noticia que tiene que ver con un accidente vial que ocurrió este sábado cerca de las 20 horas en el distrito de San Roque, en Maipú, más precisamente en una zona rural y con escasa visibilidad, en la calle San Eti, donde una mujer, Estela Chamorro, perdió la vida tras ser embestida por un automóvil que lamentablemente su conductor se dio a la fuga después de haber cometido este siniestro. La mujer estaba acompañada de su hija, ambas iban cada una en su bicicleta, esta es la persona que falleció el día sábado, y solamente como testigos estaba su propia hija, y también un vecino de la zona, quienes pudieron aportar pocos datos porque se vieron sorprendidos ante este accidente. Según lo que pudieron dar testimonio estas personas, conducía de una manera brusca este hombre que se llama Alexander González, de 30 años, y que se entregó recién este lunes por la mañana en la comisaría 49 de Rodeo del Medio. Esta persona dijo que había sido protagonista de este accidente, y tras el presentarse a la comisaría, se procedió a un allanamiento en el departamento de Guaymallén, en una vivienda, donde se secuestró un vehículo que tenía las características de este Peugeot 505, color Bordeaux, que era el que supuestamente había atropellado a esta mujer, y cuando revisaron el allanamiento, encontraron el vehículo, y además tenía signos de haber sufrido un sinistro vial. Esto es porque tenía daños en el parabrisa y también en una de sus puertas. Sofi, es muy temprano todavía para saberlo, pero ¿explicó esta persona, este joven de 30 años, si había bebido alcohol, por ejemplo, o si había alguna situación que agravara lo que pasó? Lo pregunto por esto que contabas de que conducía de manera extraña o de forma brusca, y que eso derivó en el accidente. Bueno, sí, estuvimos averiguando con el propio fiscal que está llevando adelante esta causa, que es Fernando Junta, y todo está bajo secreto de sumario, pero según lo que nos pudo decir es que se están esperando algunas pericias de policía científica que van a determinar la calificación de la cual se puede imputar a este sujeto, que puede ser homicidio simple con dolor eventual, que la pena sería de 8 a 25 años, o culposo, que la pena sería mucho menor, de 3 a 6 años. Todo dependerá del informe que presente científica para determinar cómo se realizó este accidente que lamentablemente perdió la vida Estela Chamorro. En las redes sociales abundaron los mensajes por parte de conocidos de esta mujer que trabajaba en un hipermercado de Godoy Cruz y que también era maestra. Así que la verdad que muy conmovidos todos, ¿no? Por este lamentable hecho que sucedió el sábado pasado. Bien, muchas gracias, Sofía. A ustedes.